Esta parece que es la sexta o la séptima conferencia, pero estamos en una serie en la que estamos tratando de investigar de una forma minuciosa, detallada, profunda en la Biblia, si realmente la Biblia tiene o nos da el 100% de seguridad, no del día en el que Cristo viene, ni del arrebatamiento, sino si encontramos en la Biblia la seguridad de que realmente nos encontramos en la última generación, en los últimos tiempos. Y hasta ahorita lo que hemos estudiado, les recomiendo las conferencias anteriores, hemos llegado a un punto, ¿verdad?, donde estamos así expectantes, porque es impresionante como Dios escogió a la nación de Israel para que se convirtiera en el termómetro de Dios. Israel es el termómetro de Dios. La iglesia no es el termómetro de Dios. La iglesia fue incluida en el plan de Dios cuando Dios rechazó a Israel hace dos mil años porque rechazaron a Cristo como el Mesías. Dios nos pone a nosotros porque no hay nadie indispensable en la obra de Dios, pero cuando Dios regrese a tratar con Israel, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 lo explican claramente, Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 6, Ezequiel capítulo 37, etcétera, 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 Apocalipsis capítulo 11, entonces la iglesia no puede estar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le falta, a Dios le falta siete años para terminar con Israel, que son los siete años de la gran tribulación. Cuando Dios le dio la profecía a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que se conoce como las 70 semanas de Israel, Dios le dijo a Daniel muy claramente, Israel se encontraba en un punto muy, muy delicado de su historia porque los 70 años que se habían profetizado Jeremías de que Israel iba a pasar en Babilonia, cautivo, exiliados, estaban a punto de cumplirse. Entonces Daniel se pone a orar, señor, te pido que me digas cuál es el plan ahora, ya vamos a regresar a Israel, cuál es el futuro de nosotros, seguirás tratando con nosotros, seguimos siendo tu pueblo, etcétera, etcétera. Entonces el ángel Gabriel, que es el mensajero oficial de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque es el que se le apareció a María, el que se le apareció a todas las demás personas, a José y a María cuando iban escapándose a Egipto, Gabriel le dice a Daniel, Daniel, 70 semanas están profetizadas o destinadas para, escuchemos con claridad, la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío. Los judíos, como en las clases anteriores hemos visto, tenían semanas de siete días y tenían semanas de años. En otras palabras, dice el Salmo 90, 1 Pedro capítulo 3, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Si nosotros calculamos que de Adán a nuestros días han transcurrido aproximadamente seis mil años, nos encontramos así, 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 de que venga el Señor por nosotros. De Adán a Abraham hubo casi dos mil años, de Abraham a Cristo otros dos mil años y de Cristo a nuestros días llevamos dos mil años aproximadamente. Aunque estos periodos de tiempo, cuando se cambió el calendario lunar de los judíos de 360 días al calendario solar por el Papa Gregorio, en los primeros siglos de la era cristiana, tenemos un calendario diferente al bíblico, porque el bíblico es de 360 días. Es el lunar, ellos rigen el calendario de acuerdo a la luna, no al sol, nosotros al sol. Y nuestro calendario se le aumentaron cinco días, minutos y segundos, 365 días. Muy bien, pero aún tomando en cuenta todos estos días que se aumentaron al calendario, más los años bisiestos, etcétera, etcétera, nos encontramos verdaderamente en el borde, ¿verdad?, en la orillita ya de que la consumación del plan de Dios para su iglesia llegue a su término. En cualquier momento, millones de seres humanos desapareceremos de este planeta. Mientras viene este evento, el diablo, el satanás, que tiene control sobre la materia, sobre la energía, y esto nos lo revela la Biblia, el poder impresionante de la materia, de las neuronas, del cuerpo humano, de los genes que tienen los demonios, que están avanzadísimos a nuestra genética, a la neurología, etcétera, etcétera, el mundo tiene que comenzar a entender que cuando desaparezcamos millones de personas, ¿qué van a contestar los científicos ateos? O los secularistas, o los mundanos. Se los llevaron los ovnis. Increíble, el Vaticano tiene una oficina para la investigación de los ovnis, y el Papa Francisco declaró que si venían, a lo mejor la muerte de Cristo los iba a perdonar también. ¿Cuándo? Discúlpeme, ¿verdad?, pero la teología nos muestra que la redención de nosotros se debió a una maldición hace dos mil a cuatro, seis mil años, en un huerto del Edén. Y que Jesús tuvo que hizo hombre y hacerse carne para romper esa maldición, porque sólo Dios la podía romper. Entonces, si hay extraterrestres, como dicen los marcianos, lo que sea, la redención de Jesús no se podría aplicar a ellos. Esto es una barbaridad teológica. Número dos, las Naciones Unidas tienen una oficina ahí dirigida por una mujer de la India, una hindú, que está investigando por órdenes del Consejo de Seguridad a los objetos voladores no identificados. Y en el estado de Colorado, el Vaticano tiene un telescopio que es de los más grandes del mundo, y el telescopio se llama Lucifer. ¿Qué dice la Biblia ante todas estas situaciones? Bueno, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que efectivamente hay extraterrestres, pero no son marcianos, ni jupiterianos, ni venusinos, ni plutonianos. Son ángeles caídos, entes espirituales, entidades espirituales que están poblando el universo cósmico y que están interesados en que nosotros creamos que realmente algún día alguien del espacio, y ese alguien ya vino hace dos mil años, pero no lo reconocieron, que venga alguien del espacio, ya no es Jesús, ahora quieren un extraterrestre para que venga la Tierra y nos dé ideas, o tal vez que nos comunique buenas prospectos para acabar con la pobreza, erradicar con la justicia, el problema climatológico, etcétera, etcétera. Y es increíble la burbuja de etiopía, perdón, de utopía, perdón, en la que el mundo se encuentra ahora sí con sueños, quién sabe de cuál fuman o de cuál se inyectan para llegar a creer que algún día el mundo mejorará con la intervención de los OVNIs. Entonces, estos ángeles caídos, como hace poco una persona me dijo que es especialista en OVNIs, ¿por qué ustedes no creen en los OVNIs, los cristianos? Y le dije, claro que creemos en los OVNIs, hay documentos científicos, así como hay videos buenos, hay videos falsos, hay fotos, hay testigos de astronautas, y los astronautas la mayoría son personas educadas, con una disciplina férrea, personas de un carácter científico, en matemáticas, en astronomía, muy elevado, mucho más que nosotros, que han dado testimonio, que han pasado enfrente de ellos objetos voladores no identificados. Solamente hemos visto algo que pasó, que rompe la barrera del Mach 1, Mach 2 del sonido, y es lo único que podemos testificar. Es algo incomprensible y que la ciencia no puede todavía determinar. La Biblia nos revela que los ángeles caídos tienen el poder de materializar la energía. ¿Qué quiero decir? El diablo puede hacer que esto comience a levitarse, puede hacer que tú oigas sonidos de cadenas en el techo de tu casa, que tu televisor se prenda sin que nadie lo prenda, que las ventanas de tu casa se comiencen a doblar, que puedas comenzar a oír voces que te digan, mata a esa persona, o envidia a esta persona, o tú no eres nada, y te vas a morir, y te queda muy poco de tiempo, nunca te vas a casar, te vas a caer como gutierritos, etcétera, etcétera. Y estamos influidos por voces, voces que tú dices, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Vienen de demonios. Por eso dice la Biblia de Romanos 12.2, que renovemos nuestra mente. Cuando en el capítulo 7 del Éxodo, Moisés llega ante el faraón, y agarra la vara que traía como una prueba de que Dios era más grande que los brujos del faraón, y la avienta al piso, y los brujos hechiceros de faraón, hacen y repiten el milagro de que la vara, un objeto inanimado, que es de madera, se convierta también en serpientes. Con la única diferencia, que la vara de Moisés, se comió las varas de los hechiceros. Pero, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Satanás tiene el poder de materializar la energía y hacer que algo recobre aparentemente vida. Entonces, esto es impresionante a la luz de lo que la gente trata de buscar a través del conocimiento científico. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo en el cielo? Esto es real. Sin embargo, son, si lo quieres apuntar, los ovnis son la materialización de la energía satánica. La materialización de la energía satánica. Ellos pueden hacer aparecer un avión, un globo, pueden producirte visiones, pueden producirte lo que le llaman en alcohólicos anónimos el delirius tremens, que tienen los borrachos, que ven objetos y ven monstruos y le llaman delirius tremens, que están tremendamente influidos por visiones o cosas que se les aparecen, que es real. Es real. Son demonios. Entonces, esto que está pasando desde 1946, dos años antes de que Israel se independizara como Estado soberano, comenzaron las apariciones de los ovnis que se han multiplicado hasta nuestros días. Ahora el mundo ya, el Vaticano, las Naciones Unidas, los medios de comunicación, cuando desaparezcamos millones de personas, tendrán una excusa para explicar, entre comillas, científicamente, por qué desaparecimos del planeta Tierra. Se los llevaron los ovnis. Se llevaron a los religiosos, a los que estaban en contra de todas estas cosas y ahora sí, comamos y bebamos porque ya no tenemos ningún mandamiento más que los que queramos nosotros proponer, hacer nuestra ética y nuestra moral. Y este mundo se dirige a una economía global, a un gobierno global, a un sistema militar global que el anticristo lo va a cumplir, profetizado hace más de dos mil años. Todas estas profecías nos damos cuenta que, desgraciadamente, no cabe duda que es una de las preguntas más relevantes del cristianismo. ¿Cuándo y cómo regresará Jesucristo? Jesucristo. Sin embargo, el estudio de la escatología, santos de Dios, damas y caballeros, escato, más allá, logos, conocimiento, la rama de la escatología trata con los acontecimientos de los últimos tiempos. Es una rama de la teología. Y, desgraciadamente, el estudio de la escatología ha sido muy pobre y ha dejado un vacío tan grande que ha dado una explosión de enseñanzas falsas. Entonces, por todos lados, oyes, ¿cuándo viene Cristo? Pues yo creo que en el pretribulacionismo, no a la mitad de la tribulación, no al final de la tribulación, otros que ni el milenio existe, otros están enseñando que ni siquiera existe el rapto. Increíble, impresionante, que el rapto ni siquiera existe. Entonces, toda esta serie de enseñanzas vemos que la sana doctrina ha sido reemplazada por mensajes que apelan a las emociones y el discernimiento ha sido abandonado por experiencias místicas. El otro día tuve una entrevista en un programa de televisión y me preguntaron ¿a quién recubro? Virgen del Cobre, de los Sagrados, de la Macarena. ¿Qué por qué yo no creía en las manifestaciones del Espíritu Santo? No dije ninguna virgen. ¿A qué se refiere usted con las manifestaciones del Espíritu Santo? Si usted me dice que voy a creer que las personas se cagan al piso y que queden inconscientes, eso son experiencias místicas. Porque mi respuesta fue claro que creo en las manifestaciones del Espíritu Santo si no, no sería cristiano. Sin embargo, si usted le llama a eso o comenzar como alambre eléctrico decir que el Espíritu Santo le ha tocado o que alguien se cae al suelo porque el Espíritu Santo o alguien le le sopla y se cae al suelo, en eso no lo creo. ¿Por qué? Contesté, porque detrás de cada cosa que hace Dios está su sabiduría y la pregunta que cabe aquí es la siguiente, ¿cuál sería el motivo de Dios para tumbarnos al suelo? ¿Querrá Dios que estemos paraditos o acostados y soñando? ¿Cuál sería el propósito de Dios o sea es un circo o el Espíritu Santo realmente nos quiere tumbar? Ahora sí el Espíritu Santo que nadie se ponga atrás y que se descalabre a ver déjenlos y dice el Espíritu Santo que no haya cachers y que no haya nadie que los cache y que si el Espíritu Santo no va a querer que descale una persona ni que se quede conmocionado con un trancaso en el mosaico o en el cemento. Estamos en un mundo tan engañoso pero tan engañoso que se comienza a propagar esto comenzó en los noventas del siglo pasado con un predicador que ya escuché parece que hasta se arrepintió un americano que me reservo su nombre que y se quitaba el saco y llórale y tumbaba y todos para atrás. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo quiera dar esos espectáculos? A ver me quito mi saco ¿para qué? ¿para crean que aquí yo traigo el poder de Dios? Son mejor no lo digo la palabra. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Bueno la cuestión es que han pasado casi dos mil años desde que Jesús ascendió al cielo y la cristiandad tiene ahora que realmente reconciliar dos posiciones paradójicas aparentemente en cuanto al regreso de Jesús. de esto se trata esta serie. Número uno nadie sabe la hora ni el regreso de Jesucristo cuando los apóstoles estaban ya a punto de presenciar en Hechos capítulo uno la ascensión de Jesucristo al cielo cincuenta días después de que Cristo muere en la cruz ya se va al cielo le preguntaron en el versículo seis del libro de los hechos capítulo dos hechos uno seis y siete vean ustedes los discípulos los apóstoles ya Cristo había resucitado en el camino de Maús ya había caminado con dos de ellos ya les había explicado tardos para oír a Moisés y a los salmos y los profetas que el hijo del hombre tenía que morir y resucitar a los tres días y después de casi cincuenta cuarenta días más o menos que estuvo apareciéndose Jesús a cientos de personas y a sus discípulos aquí los discípulos todavía no les caía el veinte todavía no estaba el Espíritu Santo en ellos porque esto es antes de Pentecostés y todavía tenían aquí zonas grises en el cerebro y verdad que no era culpa de ellos sino no llegaba el tiempo de la iluminación total y le preguntaron a Jesús Hechos 1.6 los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor vean la pregunta ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? o sea ¿saben que le estaban preguntando a Jesús? seguían creyendo que el Mesías tendría que restaurar Israel porque la profecía decía que el Mesías vendría y acabaría con los romanos y no entendieron que primero era la muerte después la corona Cristo tenía que morir primero y después tenía que resucitar estaban interesados en el reino en el reino de Israel ahora también es lógico porque a los gentiles a nosotros no se nos había predicado todavía el evangelio entonces ellos todavía no tenían conocimiento de la iglesia que ya Jesús en los evangelios les había dicho voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero lo importante es la respuesta que les da Jesús versículo 7 y les dijo no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad a los que les interese apunta estas dos palabras que en el original griego se tradujeron al español tiempos o sazones la palabra tiempos es la palabra cronos c-h-r como suena o-n-o-s de ahí viene la palabra cronología no les toca a ustedes saber la cronología y la palabra sazones es la palabra kairos con k y esta palabra o los sazones significa el tiempo específico se los voy a explicar nosotros tenemos un calendario yo ahorita ya comienzo mi calendario para el año que entra enero febrero marzo abril y ahí voy apuntando las fechas los compromisos las responsabilidades verdad entonces todo lo que está en este calendario es mi cronología el tiempo que yo estoy dividiendo para que en el siglo 20 en el perdón en el año 2020 yo pueda saber exactamente qué compromisos tengo con el doctor por acá por el viaje lo que tú quieras cumpleaños de mi familia bla 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 ok eso es la cronología el tiempo completamente panorámico kairos es el día de tu cumpleaños es un día específico es el día de la independencia es el día del pastor o es el día de la biblia o es el día navidad el 24 son kairos o sea son días específicos cristo dijo no les voy a decir ni la cronología ni el tiempo específico o sea el día en que mi hijo regresa y como no les voy a decir nada recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes y me serán testigos o sea no se preocupen tanto por el tiempo sino por hablar de mí ahorita navidad si eres cristiano si eres cristiano te vas a parar en la cena navidad y ahí va a estar tu compadre el que le dice en verdad el guajolote de Tlanepantla y tu comadre y borrachos o familiares que tenemos todos que no están en cristo etcétera etcétera te vas a parar tú ahorita nos están llegando correos que digo que digo que digo como que que dices te vas a parar tengo una semana en cristo con esa semana en cristo familiares permítanme un minuto quiero decirles que hace dos mil años un hombre murió en la cruz y nunca digan el pastor dijo la biblia dice no nos metan a nosotros porque aparte nos meten en problema no el pastor me dijo que te dejara imagínate nada más la biblia dice que un hombre murió hace dos mil años que fue crucificado enterrado y resucitó a los tres días es todo lo que tienes que decir ya te lo memorizaste nada más nada más y que cualquiera de ustedes ahorita en esta cena que quiera invitarlo a su corazón él entra a vivir en tu vida nada más nada más porque la palabra de la cruz es locura los que se pierden primero corintios uno y estas poquitas palabras pero tienes que mencionar fue crucificado fue enterrado y fue resucitado primero corintios quince el uno al cuatro este es el evangelio si tú te paras en navidad pisanlos dios los ama a todos dios es bueno y dios quiere lo mejor para todos ustedes bendiciones no quieren aceptar a jesús nadie va a entender lo que les dijiste cual jesús yo tengo un familiar que se llama jesús uno se llama mi hijo yo también creo jesús el de la biblia si usted cree jesús de la biblia usted sigue al jesús de la biblia pero el jesús que usted está me diciendo primero corintios once del tres al cuatro dice si alguno recibe a otro jesús que no es el de la biblia u otro espíritu no es realmente de dios vean que sutil está esta cosa yo creo en dios pregúntale en cual los hindúes tienen seis millones yo creo en jesús en cual jesús el de la biblia lo está siguiendo sigues al jesús de la biblia o te has hecho tu propio jesús y lo sigues cuando te da la gana cuando te conviene y has puesto tus diez mandamientos sin tomar en cuenta al jesús de la biblia ven como es la gente entonces tenemos la responsabilidad de ser testigos en cualquier momento y más en esta época tan importante donde los corazones están preparados para recibir a jesucristo muy bien veamos ahora claramente que un estudio cuidadoso de la biblia nos va a mostrar esta grande equivocación de que el rapto y la segunda venida es lo mismo de que la iglesia va a pasar la gran tribulación etcétera etcétera es imposible que la iglesia atraviese la tribulación en la profecía de las 70 semanas si es en años ¿cuántos años estamos hablando? 70 por 7 ¿cuánto es? 490 años Daniel apúntale apúntale y apúntale todos los últimos 490 años que quedan de historia son para Israel los últimos les doy 490 años más de que yo trato con ustedes Daniel atención desde que venga la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén que vino en Enemías el libro de Enemías capítulo 2 del 1 al 4 por el rey Artanjerges de Persia que ahorita es Irán cuando se dé la orden de restaurar Jerusalén hasta que muera el Mesías habrá 483 años o sea 69 semanas me van siguiendo con cuidado 69 semanas de años son 483 años y tomando nosotros en consideración esta profecía que es la más asombrosa que le funde los fusibles a cualquier persona que se llame matemático o físico matemático no existe en la biblia ni en ningún otro libro en el mundo una cronología tan impresionante para que tú puedas calcular desde que se dio la orden hasta Cristo se cumplieron exactamente 483 años cuando se cumplió el final de la profecía cuando Cristo entró en su burrito a Jerusalén el domingo de Ramos y a los 5 días lo crucificaron ahora bien 483 años se cumplen al cumplirse los 483 años Israel rechaza al Mesías no te queremos que la sangre si que la sangre caiga sobre nuestras cabezas y entonces Dios cierra el reloj contra Israel y deja de tratar con ellos y se vuelve a otro grupo a otra entidad que se llama la iglesia que somos nosotros entonces cuando los judíos Cristo fue judío Abraham Isaac y Jacob fueron judíos de donde vino Cristo era judío los primeros cristianos eran judíos y los judíos fundan la iglesia pero ahora les dice el Espíritu Santo ya no les prediquen más que a los gentiles y comiencen a expander este evangelio a todas las naciones ya no solamente Israel a Israel dice Dios ahí lo dejo guardadito sentados en la banca y no van a jugar mañana contra el América cuando un jugador lo pone en la banca no significa que está descalificado simplemente lo tiene el entrenador ahí guardado para meterlo al minuto 30 al 40 de acuerdo a la consideración física del coach y de su estrategia entonces así Dios ha puesto en la banca a Israel y en el tiempo de Dios los va a meter al juego cuando nosotros seamos sacados ya de aquí por eso es imposible que la iglesia esté en la tribulación ahora bien de 483 ¿cuánto falta para 490? 7 años estos 7 años son los 7 años de la tribulación que no es para la iglesia Gabriel le dijo son para Jerusalén y para los santos entonces Dios tiene que en estos 7 años sacarnos a nosotros y terminar el calendario de Israel entonces Dios no ha abandonado de Israel Romanos 9 Romanos 10 Romanos 11 Pablo lo explica claramente Dios no ha abandonado a su nación y va a cumplir su propósito pero cuando va a ser esto cuando la iglesia ya no esté en el mundo cuando seamos sacados nosotros del mundo Dios en estos 7 años que le faltan a la profecía de Daniel van a ser 7 años que se van a culminar escúcheme escúcheme con un cuidado con la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación para los que no sepan Dios tiene 7 fiestas que es la Pascua la de la levadura los primeros frutos la Pentecostés que se cumplieron cuando Cristo vino 4 fiestas se han cumplido ¿cuántas quedan? estas cuatro se cumplieron en la primavera la primavera de Dios y las otras tres que faltan se van a cumplir las tres que faltan entre el mes de septiembre y octubre que es el mes judío de Tishri y la próxima que sigue la quinta es la fiesta de Rosh Hashanah la fiesta de las trompetas y lo interesante de la fiesta de las trompetas que es la única fiesta que no tiene día donde caer me van siguiendo ¿quién podría haber puesto todo esto más que Dios? esto es impresionante ni los rabinos hubieran podido calcular todas estas cosas que estamos discutiendo cientos de siglos después la fiesta de las trompetas puede caer en un día o en otro entonces los judíos agarran tres o cuatro días para hacer la fiesta de las trompetas porque no saben exactamente en qué día caen todas las demás caen exactamente el primero o el día 15 o el día 20 del mes de Tishri de las trompetas ¿cuál sigue? Yom Kippur cuando es el llamado al arrepentimiento de Israel el día de la expiación y la última fiesta el Sukkot la fiesta de los tabernáculos que muchos de ustedes han venido aquí y la celebramos no porque la tengamos que celebrar por obligación no tenemos ya obligación de celebrar ninguna fiesta ni cumplir ya sábados ni días festivos lo hacemos para que ustedes conozcan que es Sukkot nada más pero no porque lo tengamos que hacer es muy diferente la obligación a una cosa para poder enseñar y los tabernáculos ¿no le creen que la vamos a celebrar? en Jerusalén en el milenio el año que entra en junio a ver si nos toca ¿verdad? nos vamos en junio el año que entra Israel muy bien entonces a ver otra vez ya se cumplieron cuatro fiestas la próxima es las trompetas por eso no es posible que la iglesia pase la tribulación las trompetas los judíos la asocian precisamente los judíos mesiánicos con Rosh Hashanah o con la fiesta de las trompetas porque primera de Corintios 15 51 al 53 dice se tocará la trompeta final muchos ¿verdad? por no conocer la escatología la relación con las trompetas del apocalipsis por el amor de Dios las trompetas del apocalipsis son de juicio esta es tutú vámonos a casa juímonos decían en mi rancho bueno espero que ya estén más o menos ubicados vamos a entrar de lleno a este estudio esta fue la introducción como decía Pablo hay tantas cosas que explicar tantas cosas que enseñar ¿verdad? ya ves yo le pido a Dios Señor dame sabiduría por favor para explicar estas cosas y que las puedan entender claramente claramente tu pueblo porque es importante que podamos comunicar estas verdades de una forma en la que puedan ustedes si no entender claramente por tu falta de estatura y crecimiento espiritual por lo menos darte una idea de cómo están las profecías bíblicas en la Biblia el 30% de la Biblia son profecías la Biblia contiene un 30% de profecías y los dos eventos proféticos de todas las profecías que hay en la Biblia los dos eventos proféticos que van de la mano así como hermanitos gemelos son el renacimiento de Israel como nación 1948 y el arrebatamiento de la iglesia la primera pregunta es ¿qué relación qué conexión hay entre que los judíos el siglo pasado el 14 mayo del 48 regresaron casi después de dos mil años y el rapto de la iglesia lo que hace realmente el regreso de Israel a su tierra no hubo señales de cuándo iban a regresar desde deuteronomio Moisés le enseñó al pueblo judío que algún día ellos regresarían y Dios trataría con ellos no existe en la Biblia ninguna fecha cuando ellos iban a regresar después de que fueron expulsados por segunda vez el año 130 después de Cristo por los romanos entonces lo que hace el regreso a Israel un evento sin señales es que este renacimiento fue un milagro que es un milagro se define como algo que desafía lo natural o la capacidad de comprensión humana eso es lo que es un milagro no se sabía para concluir cuándo y cómo iba Israel a regresar y después de dos guerras mundiales la primera guerra mundial vean lo que se encuentra detrás de los eventos de la historia dios es el dios de la historia la primera guerra mundial prepara la tierra para que los judíos regresen y la segunda guerra mundial prepara a los judíos para regresar a su tierra se necesitaron en todas en otras palabras dos guerras mundiales para un evento que se tenía que cumplir en 1948 ahora porque se necesitaron estas dos guerras mundiales bueno hasta 1923 después de la primera guerra mundial el imperio otomano turco controlaba el medio oriente y en 1923 después del 14 que el 18 que se pierde la primera guerra mundial perdió la primera guerra mundial alemania y el imperio otomano turco se aliaron con con turquía y al eliminarse el imperio de los otomanos turcos musulmanes los ingleses de 1923 a 1945 toman el control del medio oriente el general al-an-bay en 1923 entra a jerusalén y los últimos musulmanes que quedaban del imperio otomano van para afuera esto fue si no hubieran vencido los ingleses a los otomanos como podría israel regresar a su tierra síganme con cuidado ya vean como dios prepara en la historia todo para que sus profecías se cumplan viene la segunda guerra mundial la persecución de los nazis contra los judíos el diablo sabía la única verdad que el diablo sabía era que israel iba a regresar a su tierra y el diablo sabía que cuando israel regresara a su tierra tenía que comenzar a contar sus días porque para que israel regresara a su tierra se tenía que cumplir todas las demás profecías si israel no hubiera regresado a quien va a persiguir el anticristo si israel no hubiera regresado que templo iban a levantar si israel no hubiera regresado como podría cumplirse la semana setenta de daniel entonces era imprescindible que israel regresara y los nazis propiciaron que el mundo se apiadara y tuviera misericordia en aquel tiempo era la liga de las naciones votaron creo 23 contra 12 votos que por fin los judíos les permitieran regresar a su tierra casi después de dos mil años señores historiadores que nos están escuchando y señores sociolos que nos escuchan el regreso de israel a su tierra es el milagro más grande de cualquier nación en toda la historia de la humanidad no ha habido un milagro semejante donde una nación ya no después de casi dos mil años sino después de una sola generación que es aproximadamente tío tío no tío no ¡Gracias! Con su religión, con su cultura, con su estado y con su idioma No pudieron las naciones absorberlos Los franceses no les cambiaron su idioma Ni los ingleses, ni los italianos, ni los mexicanos Nosotros vamos a Texas O nuestros paisanos que ya se han ido, ya no quieren hablar español En casi una generación, 80, 100 años Porque quieren, y eso es un fenómeno normal de la sociología Se quieren adoptar a la cultura Y mi esposa y yo tenemos cantidad, ¿verdad? Tenemos un paisano jardinero que va cada 15 días a la casa de ustedes A cortarnos ahí el pastito de la casa Y le preguntamos, ¿verdad? Oye, este, y el español, ustedes saben que hablan o mencionan Es un, le llaman mocho, ¿verdad? O sea, no es realmente un castellano Y vienen sus hijos a ayudar a cortar el pasto Y hablo con ellos y me hablan en inglés Y le digo, ¿por qué no quieres hablar español? Y me dice, papá, es que a la escuela les da vergüenza Quieren ya desde niños ser aceptados como norteamericanos Para no ser marginados ni rechazados por el racismo que existe todavía Y estos señores judíos Dos mil años, damas y caballeros Y regresan hablando hebreo Cada niño que nacía va a decir nuestro idioma Esto nuestro idioma, esto nuestro idioma, esto nuestro idioma Es un milagro porque nunca jamás se volvió a dar en la historia Ni se ha dado de la humanidad Van ustedes entendiendo ¿Por qué es tan significativo y tan importante el regreso a Israel en 1948 En la relación con las profecías bíblicas? Ahora, muy bien Esto es lo que hace este renacimiento nacional, no espiritual Espiritual será cuando después de la tribulación se conviertan Romanos 11, 25, 26 Y todo Israel será salvo Los que crean en Mesías, desde luego Hasta que Cristo venga Y ya podrán Creyeron en el Mesías Entrar al milenio Junto con todos nosotros Que regresaremos con Cristo en su segunda venida Muy bien Esto es lo que hace milagroso este regreso Ninguna nación ha podido jamás en la historia Regresar a su tierra Después de haber sido dispersada Nada más por más de una generación Nada como esto ha sucedido en la historia del mundo Veamos rápidamente esta verdad Profetizada en el libro de Amos En el antiguo testamento Amos capítulo 9 Versículo 14 y 15 Esta profecía es impresionante Sencillamente cautivadora Ahora sí que de veras, de veras La persona que no quiera creer es porque no le conviene creer La persona que esté buscando evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios O de que Dios existe, estas profecías Le funden los fusibles a cualquiera Voy a leerles una profecía que fue escrito hace dos mil seiscientos años ¿Cuánto? Por Walter Mercado Por Nostradamus Por los astrólogos Por los profetas hebreos Vean lo que dice Amos 9, 14 y 15 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel Edificarán las ciudades azuladas Número uno Las habitarán Plantarán viñas y beberán el vino de ellas Harán huertos y comerán el fruto de ellos Pues los plantaré sobre su tierra Y nunca más Nunca más serán arrancados de su tierra Que yo les di Ha dicho Jehová Dios tuyo Pongan los que les interese Y trajeron su Biblia y no el periódico Pon ahí junto a ese versículo 14 14 de mayo de 1948 Se cumplió esta profecía Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel Número dos Esta profecía dice Todo esto es insólito Que cuando ellos regresaran Iban a edificar E iban a plantar viñas Cuando los judíos regresaron en 1948 El día 14 de mayo Y nombraron a David Ben Gurion El primer ministro de Israel Estaba Israel Toda la tierra de Israel Seca Sin flores Ni árboles No había nada Para 1950 al 52 En casi 4, 5, 6 años De que regresaron Plantaron más de 6 millones de olivos En una de las obras de la ingeniería hidráulica Más portentosa Desde la Una de las séptimas maravillas del mundo Que fueron los jardines colgantes De Nabucodonosor en Babilonia Una de las séptimas maravillas del mundo Fueron los jardines de Babilonia Que todavía Cuando vivía Sam Hussein Dijo Le doy un millón de dólares Al que pueda imitar Los jardines de Babilonia En Irak Nadie lo pudo lograr Y nadie entiende Cómo los judíos Hayan podido Tú vas ahorita a Israel Y tiene más de 16 millones de árboles Los que hemos viajado a Israel Siempre llegamos a Tel Aviv Ya sea de Roma De París O de cualquier lugar del mundo México O donde tú le quieras ver Pero cuando estamos en Israel O vamos a Jordania O vas a Egipto Y vuelas Y pasas así por el avión Ves Jordania Seca, 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 seca Egipto Seco, seco, seco Líbano Seco, seco, seco Siria, Sira Seca, seca, seca Y llegas Y has de cuenta Que llegas a un jardín Y es exactamente Para compararte Cuando cruzas De Texas a México Cuando volamos Mi esposa y yo A Texas Seco, 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 seco Seco Y entras a Texas O a Arizona O a California O a cualquier estado Todo verde En Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué esa Grande diferencia? Todo ordenado Todo Se respetan a la autoridad Etcétera, etcétera ¿Qué es lo que hace Estas culturas diferentes Unas de otras? La Biblia La Biblia Resulta que Estados Unidos En 1625 Cuando llegaron Los peregrinos Huyendo de la persecución Del Vaticano A Inglaterra Y llegaron A Estados Unidos Al estado de Virginia A Rhode Island En 1625 Con este libro Y fundaron Estados Unidos Con este libro Y cuando llegaron A nosotros A colonizarnos Y a conquistar México Llegaron los españoles Con Fray Bartolomé De las Casas Con religión Se juntan con los indígenas Y los aztecas Y se vuelve un sincretismo Entre religión Y brujería Y ahora tenemos eso Tú entras a cualquier iglesia Y hay gárgolas Por todos lados Incienso Y esto Y misticismo Y por acá Y por allá Me acuerdo que había Una bruja llamada Doña Pachita Tu madrina Es broma Y me acuerdo que Mi hermano Alejandro ¿Verdad? Él fue el que me dio a Cristo Es el director de Liti Mi hermano Alejandro Fue hippie Tenía su pelo hasta acá Y peace and love Ya saben cómo era La época de los 60, 70 ¿No? Y él me dice Que fue una vera Doña Pachita Allá a Oaxaca Y este A probar los hongos Alucinantes Mi hermano Gracias a Dios Que quedó bien Normal después de todo Lo salvó Cristo ¿Verdad? Y restauró su mente Y todo Pero me platicaba ¿Verdad? Que cuando experimentaron Con estos hongos Alucinantes Una de las cosas Doña Pachita tenía Era tenía A San Juan Bautista Tenía a Cristo Tenía a Vírgenes Tenía a Nostradamus Tenía a todos O sea Dentro de la brujería Tienen sus vírgenes Tienen esto Tienen el otro Pero también tienen A sus brujos Y a sus chamanes Entonces ¿Cómo puedes reconciliar La mezcla Del ocultismo Con la luz? Ahorita comienza Ya a despejar tu mente Y darte cuenta Que esto es Incongruente Pero que por Resultado de la ignorancia De este libro Pues las naciones Caen En lo que la mayor parte Han caído Como se acuerdan Del chiste Que les conté ayer En el desayuno El día de muertos En México Llega la Ina María Con su olla de mole Y se sienta Junto a su muertito Y llega también La señora Pompidio Con su ramo de arroz India bruta ¿Cuándo crees Que va a venir Tu muertito A comerse el mole? Y le contesta La Ina María Cuando venga el suyo Por las flores Tanto ricos Como pobres Viven una ignorancia Un paganismo ¿Verdad? Que la Biblia Nos cae Nos quita las vendas Y nos da La luz Y de saber Que un cristiano No regresa Nunca Al panteón Porque Jesús dijo Que la resurrección En la vida Y no hay más Que gusanos Y huesos Tu muertito No se va a comer el mole Ni tampoco Las flores Las va a oler Pero eso lo hacemos Cuando ignoramos Que se encuentra Detrás de todo Las fiestas Y las cosas Que nosotros Por tradición Porque es una tradición Nada más Hacerlo Bueno Y finalmente Vemos aquí En esta profecía De Amós Que estamos estudiando Para terminar Que plantan Los judíos Casi 6 millones Cumpliéndose El versículo 14 Y en el versículo 15 Culmina Esta profecía Amós 9 15 Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y media de la mañana Del día 15 de mayo Los atacaron Cuatro naciones árabes Se fueron Contra ellos Vino 1952 54 los volvieron a atacar Y para terminar con la guerra Milagrosa De los seis días Del primero al 6 de junio De 1967 Donde se juntan Todas las naciones árabes Dirigidas por Gamel Abner Nasser El presidente de Egipto En aquel tiempo Reúne a los jerarcas de Jordania Y a toda la De Egipto, de Siria, de Irak Exterminemos a los judíos Echémoslos al mar mediterráneo ¿Saben ustedes lo que pasó En la guerra de los seis días? Ahorita somos como Dos mil personas En este auditorio Dentro de las leyes De las probabilidades Señores matemáticos Si tuviéramos nosotros Cien rifles Y nos rodeara Ahorita un ejército De un millón de soldados Somos dos mil ¿Cuántas probabilidades Tendríamos de salir vivos? Diez A la doceava potencia Imposible Son Las mismas Probabilidades Que tenían los judíos En comparación Con su armamento Sus tanques Y sus aviones De salir vivos De esta guerra El general Schwarzkopf Compró su libro Su biografía Que fue un cadete De West Point Y dirigió la invasión No la invasión Cuando sacaron A San José En 1990-91 De la guerra Del Golfo Pérsico El general Schwarzkopf Dijo en su libro Yo soy un militar Tengo casi 80 años de edad Se murió hace algunos años Nunca Ni las falanges De Alejandro el Magno Ni Napoleón No parte Ni los Pirineos De Aníbal No conozco Ningún ejército Que haya podido Sobrevivir Ni la estrategia Que tuvieron los judíos Como la guerra De los seis días ¿Qué pasó? Al segundo día Que se juntaron Un sargento israelí Interceptó Un mensaje De un sargento Iraquí De la invasión ¿Saben lo que hicieron Los judíos? En el segundo día Se subieron A seis aviones Elevaron Se elevaron Hacia el cielo Y comenzaron A las cuatro y media De la mañana Del día tercero Acabaron Con toda La aviación De los egipcios Se fueron Sobre el aeropuerto De Jordania Total Que en el cuarto día En el quinto día Los ejércitos Enemigos No tenían Un solo avión Ellos controlaban El aire Y controlando El aire Controlaron La tierra Cuando controlamos La oración Controlamos Lo de abajo Todo Tiene una relación Con el mundo espiritual Esto es asombroso Son como Las guerras De Josué Ilustran cosas espirituales Del Nuevo Testamento Bueno Total Que ya Los tanques Arrasaron En el sexto día Los judíos Estaban En el Sinaí Habían Entrado a Egipto Hasta el Sinaí Habían conquistado Las colinas de Golán El año que entra Las vamos a visitar Cuando nos vamos Al barco Y habían conquistado La franja de Gaza Y el Banco Oriental En seis días ¿Saben por qué Acabaron en seis días? Porque el séptimo Tenían que descansar Hasta con eso No hay coincidencias De veras Esto es asombroso ¿Verdad? Este es El Israel de Dios La gente No sabe esto Tus amigos Tus familiares No saben esto No saben Todo lo que se esconde Detrás de este libro Maravilloso Y es nosotros A los que Dios Nos ha encargado Este mensaje A las naciones A iluminar Las mentes De aquellas personas Que han sido cegadas Por el poder de Satanás Para que resplandezca La iluminación Del conocimiento de Dios En la faz de Jesucristo En el corazón De tus hijos De tus familiares De tus padres Que aún no tienen la salvación Sea un testigo fiel Hasta la muerte Y permanece en la esperanza La que Dios nos ha llamado A todos nosotros Hasta el final Para nunca tener De qué avergonzarnos Te damos gracias Padre Por esta serie Conociendo el fin De los tiempos De los tiempos De los tiempos De los tiempos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!